Despacito, quiero respirar tu tío, despacito Voy a que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Conversa conmigo Leño de la colega Un saludo Cabeza En el slo y la lucha ¿Qué es lo que receivingió? Te cagrón ¿Se lo enseñó? ¿Dónde te decir? No Más bien Te diga Mi hija, si description se viseu si, no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!